Buenas gente, estamos en Jensen Impact, otro capítulo más Y acabo de actualizar el juego porque han metido el parche este de la actualización 1.no sé qué Creo que es la primera actualización que meten Y bueno, han metido nuevos personajes por lo visto Han metido a este, Tartaglia y la chica esta No sé si han metido alguno más En el banner anterior estaba, ¿cómo se llamaba? Klee, pero no me tocó Y aquí tenemos Kiki, Ketchin, Mona Este es el permanente y la han cambiado también O sea, pues no sé yo en cuál me interesa más tirar, la verdad Porque este vale, tiene 5 estrellas y la chica esta, bueno Pero es que aquí me interesa Kiki y me interesa mucho Vamos a mirar aquí en detalles La probabilidad Kiki, tal, tal 0,6% Hombre, no sé, es que este tiene 5 estrellas Puede ser bueno también Y aquí, claro, aquí también me pueden tocar alguno de estos, yo creo, ¿no? A ver, detalles Tartaglia Bueno, tienes un 50% Es como siempre, como 20% Diona, Ningguan y Beidou De 4 Así que estos tocarán La Ningguan esta no la tengo Y luego tiene que haber alguno más Mona Diluc Bueno, estos también pueden tocar Así que yo creo que es mejor tirar en este Por lo menos, yo lo prefiero Vale, aquí supongo que me han dado protogemas y hablando a mierdas Una nueva estrella en ascenso Tal, tal Bienvenido Nueva misión disponible Vale, a ver si me han dado protogemas o algo Aquí en el correo Sí 300 protogemas Y Otras 300 Pues tengo ya para un par de tiradillas ¿Cuántas tengo de protogemas? Tengo 774 Podría esperar y tirar una de 10 directamente O tiro de uno en uno Sí, voy a tirar de uno en uno A ver que toca Mierda Lo que no recuerdo es si el historial Se borraba O Hostia, pues son bastantes tiradas hasta que me toque algo Y en el otro En el otro igual, más tiradas aún Vale, vamos a ver si con un poco de suerte toca algo Pero no creo Por lo menos vamos avanzando en tiradas Faltaría una tirada más De momento no hay suerte Última tirada A lo mejor más adelante Tengo para otra No hay suerte Pues nada, no ha habido suerte A lo mejor en las gangas de Paimon o algo Tengo para... Creo que tengo para una tirada, eh Aquí en gangas de Paimon 75 Canjeamos uno Y ya no puedo canjear más Vale, pues tenemos una tirada más Y no toca nada bueno Vale, no sé cuántas veces he tirado Pero bueno, a lo mejor para la siguiente Obviamente no va a salir He tirado como 4 veces, ¿no? 4, 5, 6... No, a lo mejor para la siguiente tampoco Toca nada bueno Pero bueno Se van acumulando Y a la décima es algo de 4 estrellas seguro Vale, tengo que hacer misiones diarias Tengo que ir a recoger la expedición Estuve por mi cuenta Buscando puntos de teletransporte Y los desbloqueé todos Puse aquí algunas marcas Que hay minas, que hay cosas Aquí puse Cristales Y aquí puse Cor lápiz, me parece Lápiz de este Vale Hay que hacer las diarias Vamos aquí También lo que hice fue Subir el arco de Fields Lo subí a nivel 50 Me parece A ver Personaje Fizzle Aquí estás Fortalecer No, lo subí a nivel 60 Lo que pasa es que hasta que no suba 35 no me deja Y el rango de aventura Lo subí al 31 Vale, ¿por dónde hemos dicho que era? Hacia la derecha Vale, aquí tenemos más avisos ¿Esto qué es? Nuevas misiones, ¿no? Imagino A ver, porque esto no me sale La caballera de Mondad Esta supongo que será la nueva misión Que han puesto Y aquí tenemos Eventos Misión legendaria de Tartaglia Eso para mí Una bárbara que me regalan No está mal Ahora la subiremos Una constelación Y esto me da 20 protogemas Por probarle Vale, vamos a probarle A ver qué tal A ver si emula Click, ya os digo No me tocó Ah, va con arco También Y es de tipo Tipo agua Si no me equivoco Eso no sé qué hace Tiene 5 estrellas No se ve mal Ah, vale Eso no me deja A ver el ulti Pero tiene Ah, vale, vale Creo que ya lo pillo Tiene arco Y tiene espada Esto es curioso O sea, cuando yo Le doy a la E Cambia a espada A ver el ulti Es una especie así Tipo 20 Pero en cutre Y más A ver Pillamos espadas Pues está bien El personaje Me gusta Claro Y puedo ir cambiando Entre arco y espada Lo que pasa Que en el equipamiento No sé cómo irá Si tú le equipas Una espada Le equipas un arco Vale Como esto no va por tiempo No hay problema Tenemos las 20 protogemas Y no sé si me llega Para una tirada Con ellas A caella A caella ni lo toco Me gusta bastante El personaje Creo que es bastante bueno Yo ya os digo Yo voy muy a saco Así que me la suda Mi vida A ver Vamos a cambiar Un poquito A caella Porque el otro Está en la mierda Es verdad Es verdad que el arco El arco es un poco mierda No hace nada La espada es mucho mejor Vale Vale pues Desafío completado Y 20 protogemas De colección Pues estuve investigando Bastante por Liyue Desbloqueé todos los puntos De teletransporte Vale a ver aquí Que me han dado Una bárbara Por cierto Que ya sería La cuarta constelación El esfuerzo será mi magia Por cada enemigo Que bárbara Golpe con su ataque cargado Regenera un punto de energía Se puede regenerar Un máximo de 5 puntos De energía de esta manera Con cualquier ataque cargado Yo creo que bárbara Es la que más constelaciones Tiene ahora mismo Vale a ver Que más me han dado Once There was a glorious kingdom Established among the heavens From that kingdom Came a crowned heir Tasked with seeking out The Genesis pearl From the kingdom of darkness The first crowned heir Began her journey Of seeking the pearl But she was deceived And the memory Of her noble origins Faded She now believed That she was the queen Of the kingdom of darkness But take heart A second crowned heir Had already taken up The path Where the first had stumbled This is the story Of your journey Of your tale To be told Vale ¿Y esto que es? ¿Por qué me ha salido Hay una historia? Estrella decadente Esta creo que son armas nuevas Este arco yo por ejemplo No lo había visto nunca Arco esmeralda de la cazadora Perla solar Perla solar Lanza del duelo Ah vale Han puesto otro pase de batalla Imagino Si correcto Han puesto otro pase de batalla Bueno yo obviamente No pillé el anterior Y este tampoco Lo voy a pillar Vale Vamos a seguir mirando Desafíos de estos Recogemos Las 20 protogemas Voy a ver si tengo Para una tirada No creo Pero bueno Por si acaso No Me faltan 6 protogemas Vale Bueno La butada es que esto No me va a dar ahora Me va a dar experiencia Pero no me va a dar protogemas A ver Vamos a probar a Ninguan A esta si que se la he visto yo A gente y tal Que la tiene desde hace tiempo Pero Yo nunca la he probado De que tipo es Por cierto Geo Vale Oye Pues mola bastante No parece muy fuerte Coño Y creo una barrera ahí A ver La veo un poquito lenta A la hora de atacar Tenemos a Xianglin Y a Lisa también La veo algo lenta A la hora de atacar El ulti No me parece gran cosa El ataque me gusta Pero es lento Y no es muy potente Por lo que parece La barrera Tampoco me parece gran cosa A ver El ulti No está mal del todo Hostia Me han quitado ahí bastante Me he apartado ¿Vale? Me da un asco Cuando tienen la barrera Esta macho ¿Esto que hace? A ver si le carga El ulti A la esta Que quedan bastantes Por cierto Bueno pues Lisa Aunque Lisa No se que tal Va contra estos Creo que no iba muy bien Se ha vuelto a poner La puta barrera No está en la mierda Esta Y quedan cuatro Todavía A ver Tarda un poquillo El golpe Pero si es verdad Que mete Mierda Mierda Justo le había dado Cambiar el personaje Pues con Lisa solo Esto va a estar complicado Me estoy apartando Pero bueno A ver Habría que quitarse Al mago del abismo Pero Es que estos son muy pesados Coño Y se ha puesto un escudo Nada Estoy muerto Estoy muerto Puto escudo De mierda Nada Este no Este ya lo haré Este ya lo haré He ido muy a saco Bueno El resto de desafíos Realmente no me interesan Mucho Vamos a hacer el de la tía Esta Porque es nueva Y me interesa Ver como se maneja Este Diona Es arquera También No se si es de agua O de cual era No se de que tipo es Es bastante rápida No parece que meta mucho Y me crea un escudo Lo cual está muy bien Es muy rápida Me gusta más esta A ver El otro me gustaba más Que esta Pero bueno Que esta me gusta Bastante Me recuerda un poquito Una mezcla Entre Fizzle Y Klee No No termino De ver Que tipo es Reacción elemental Vale No se que tipo es esta A ver el ulti Vale Le he dado al ulti Y no ha hecho una mierda Se queda parado Os juro que me estoy moviendo Si le he visto de sobra El ataque Ves A mi me muevo Y tarda un poco A veces Imagino que esta es Support También Tiene toda la pinta Kaella Kaella es uno Que no Realmente no me llama Mucho la atención El ulti De Lisa Creo que es bastante bueno A ver si podemos ver El ulti De nuevo Queda uno Es de hielo Esta Entonces Creo que es de hielo A ver si nos quitamos A este Pues yo os digo Estuve subiendo El El arco De Fizzle Y me quedé sin moras Así que estoy Toco pobre Con esto no me puedo Atacar Ni si me acerco Tampoco Hostia Muerta No pasa nada Porque este es el ultimo Y ya esta muerto Hostia Que se ha curao Eso no vale Eso es trampa Espérate Que caiga palma Al final Palmo El poder de la E Este de Lisa Me parece una mierda Pero vamos Enorme El ulti si esta bien Pero lo de la E El ataque Especial Te mueres ya O que No te estarás curando Ahí esta Vale Salimos de ahí Los otros Ya los haré A ver Me ha gustado más El de agua Se nota que es mejor Pero esta también Me ha gustado bastante Vale Nos da un poquito De experiencia Y hemos dicho Hacia acá No O hacia donde era Hay que hacer Las diarias Las diarias Hacia la izquierda Por aquí Bueno Las diarias Tampoco es que Me las curre mucho Porque son siempre Prácticamente las mismas Y las haces En dos minutos Suelo ir bastante A saco En las diarias Para quitarme Las de encima Y poder hacer otra cosa Tenía pensado Hacerlas Antes de De empezar a grabar Digo Me quito las diarias Del medio y tal Pero bueno Quería ver las actualizaciones Nuevas y tal En grabación Hay algún ¿Hay algún Selly por aquí? No sé Qué más Habrán metido Recetas Y cosas así Pero tampoco Le he echado Mucho ojo A ver si me carga El ulti Que reviento aquí Con el ulti Muévete Muévete Coño Que no se mueve Queda este Nada más Vale Dame cosas Bueno Hemos pillado Todo ya ¿No? Primera misión Hecha Siguiente Podríamos ir Desde aquí No sé si hay Alguna forma De ver una especie De minimapa Si bueno Arriba Así que Deberíamos ir Hacia acá No me acordaba Yo eso del minimapa Es lo que iba a decir No sé si llego Si llegar llego También estuve pillando Por mi cuenta Geoculus Por ahí Y entregándolos Creo que subí un nivel A la estatua De Liyue Los de Anemo Están todos ya Vale Es por aquí ¿No? Correcto Para adelante Y un poquito A la derecha Así que Para allá es Pues Venti Para ser un 5 estrellas Yo lo veo pobre O sea No le saco mucho partido A Venti yo Aparte que Para coger algún Geoculus O algo Usar el poder este Que digo No llego y tal Es para lo poco Que me está sirviendo Porque meter No mete una mierda Obviamente No es DPS Es support Pero bueno Yo Para mi forma de jugar Que yo voy a saco Directamente Creo que me viene mejor Un DPS O full DPS Fizzle por ejemplo Es support Pero yo también La uso de full DPS Mierda He apuntado fatal Destruye Ah vale No tengo ni que matar A estos Ya habrá pelea Después Simplemente Tengo que Destruir Las torres Vale Torres fuera Vámonos Ya habrá pelea Tenemos otra Misión Bueno En Mondat Ahí siempre hay alguna También he estado Por mi cuenta Intentando pegarme Con el lobo este Y Joder Desde que subí El nivel del mundo Al tres No puedo No puedo con él Vale Hemos dicho Que está Por allí Que es esto Que tengo aquí Anuncio Resumen De la actualización Contenido Tal tal Hemos recibido Mensajes Bueno Nada interesante Lo mejor Ha sido Las protogemas Que me han dado Que he tenido Para varias tiradas Lo malo Que no me ha tocado Una mierda Vamos a pillar Esta de aquí No sea que salga Un boss O algo No De cristales De estos Tengo una burrada Lo que pasa Que tengo que pegarme ¿Dónde estaba? A ver Inventario Lo que pasa Que tengo que pegarme Con un jefe ¿Dónde está? Aquí Tengo 230 Podría hacer uno De estos Pero no me interesa Los estoy guardando Para hacer lanzas Para la china O algo No sé O mejorar Las armas De este Pero claro Necesito El prototipo De arma Para Y eso se consigue Venciendo un jefe Emergencia El ojo De la tormenta Que está arriba ¿No? Pues nada Fischl Se encarga Estos bichos Son muy fáciles Prefiero hacer ataques cargados Aunque Mira Le quito una burrada Coño He fallado Desde que he mejorado El arco Es la primera vez Que lo pruebo Coño Me he metido en mal sitio A esta ya casi muerto Vamos a ayudar A un huevo También Dame cosas Vale Misión superada Nos queda una Que es la de Mordat Ahora iré a recoger Las recompensas De expedición Y tal Pues el de agua Me llama bastante La atención El que ha salido Porque Supongo que le equipas Un arco O le equipas Una espada O Como va eso Ya que puede ir Intercambiándose No se si han respawnado Nuevos cofres Con la actualización O algo Vale Vamos dentro De la catedral No puedo pasar por ahí Tiene que ser por la principal Pensé que podía entrar Por cualquier puerta Vale Esta La misión de Mordat Suele ser la más cutre Que es Ir a llevar un paquete O algo A ver tú Que quieres Por aquí Viajero Te he estado observando Para que me buscabas Y ese tono Tengo una buena propuesta Para ti Te gustaría unirte Los Fatui Más quisieras ¿Verdad? Sabes que estamos En Mordat ¿No? Y eso que importa A los Fatui Recrutamos gente En todas partes del mundo No es juego sucio Así que los caballeros No pueden meter sus narices Creo que esta misión Ya la hice en su día Háblame sobre la zarina Sí ¿Es ella la razón Por la que quieres Unirte a los Fatui? No quiero menospreciar Tu interés Pero ¿Te estás escuchando? En fin No puedo decir una palabra Sobre la zarina ¿Me traes algo De guardián de las ruinas? De repente Quiero un juguete Con el que jugar Muy bien Creo que ya lo tengo Así que lo mismo No tengo ni que hacer misión O no ¿Esto qué es? Catedral de Favonius Entrada desbloqueada Vale Supongo que Aunque yo lo tenga Me pide que lo mate Un guardián de las ruinas Tampoco es muy complicado A ver ¿Dónde tenemos que ir? Ahí arriba Cerca de la guardián De Storm Terror Y hemos dicho Que era por aquí Tú ¿Qué haces ahí? Muere ¿Ves? Venti no quita una mierda Si comparamos con esta Ya está muerto ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No quiero pegarme con esa Aquí abajo es Este Hostia No me he fijado Que no tenía guante Y me he quitado media vida Vale Necesito Condensado Necesito a Fizzle Para el guardián de las ruinas Se le ha dado ¿Dónde vas? Claro Ahora que he mejorado el arco Quita una burrada más ¿Qué cojones? Ah Que hay dos Coño Pensé que había uno Una más Bueno pues dos Me da igual Vale Mal esquivado Eso Lo que pasa es que el problema Es que Fizzle está en la mierda Habría que darle algo Para Para curarla A ver Vamos a Si me deja curarla Ahí no es Tengo bastante comida Esto que hace Revive un personaje Y restaura Aumenta el crítico Revive Revive Yo no quiero revivir Yo quiero curar Joder Esto revive ¿Esto revive también o qué? Es que hay un montón de mierda Que revive Pero luego Hay poco para curar Podría darle manzana Podría darle manzana Pero bueno Que se apañe con esto No, me he equivocado el botón No veo No veo Uno es de la misión El otro está para tocar los cojones Nada más Si se tiene que llevar las hostias Que se las lleve el Bendy Esto no hace nada ¿No? Contra estos Bueno Ven ti a la mierda Ah, no me ha dado tiempo Hacer el ulti Bueno Que íbamos a sacrificar a todos Si muere la china El ulti sigue, ¿no? Vale La que no puede palmar Es Fizzle ahora A ver No son muy difíciles De matar Lo que pasa es que Claro Yo también voy a saco Estaría bien ir quitándome alguno Vamos a quitarnos Este de aquí atrás Joder Es que cuesta mucho Esquivar eso a veces Vale La misión está hecha El pájaro lo va a matar Dame cosas Dispositivo del caos Vale Pues Misión hecha Tenemos que ir a hablar Con Víctor Y recoger las recompensas De la expedición Así que Más cristales Siempre los mando por cristales La verdad Yo creo que es lo mejor Que le pueden mandar Lo mismo tengo alguna receta Alguna receta o algo Para poder comprar Sí, sí Lo que tú digas No sé por qué me ha hablado En inglés Pero bueno A ver Víctor ¿Por dónde empezar? Oye ¿Por qué no habla? Lo digo literalmente La zarina es la Arconte Ciro O tal tal Eso yo ya sé Quien es zarina Cuando lo hagas Entenderás Este está muy pesado Creo que es la tercera vez Que me dice que me una a ellos Vale Encargo fuera El diálogo Lo he saltado así Rápidamente Porque tampoco dice Nada interesante Vale Vamos a recoger Las recompensas De Creo que tengo Para una tirada más Esta es la última Y a ver si Con un poco de suerte Toca algo bueno Esta me puede dar Moras a lo mejor Al tener todas Las de Anemo Se van regenerando Lo que pasa es que Claro Creo que compré El otro día Y todavía no Todavía no tengo A ver He hecho las misiones diarias Encargos del día A ver ¿Qué me das? 20 protogemas Tal tal Bueno Es lo más fácil Para subir De rango Las misiones diarias Y lo más rápido Expedición A ver Noel Y la vamos a volver A mandar Bidu Y la volvemos A mandar Siempre mando A los mismos Y sacarosa Siempre mando A los mismos Y a por lo mismo Sagarosa Ahí está Vamos a ver Si tenemos Alguna receta Aquí para comprar O algo Creo que tenía Algunas Pero claro No podía Mira Puedo comprar Esta Sopa de marisco Vale Pues comprada Lo que pasa es que De moras Estoy un poco pobre Vale Inventario A ver si podemos Hacer alguna receta ¿Dónde coño Estaban aquí Las recetas Aquí está Usar Sopa de marisco A ver Que piden Para hacerla Sopa Sopa Asado Esta es Cuatro cangrejos Que no tengo Vale Pues no tengo ¿Y qué hace? Aumenta la defensa De todos los miembros Vale O sea Aumenta la defensa Tampoco Gran cosa Aquí tengo Un aviso Que es De hacerlas diarias Supongo Si Cuatro encargos Recoleta Diez minerales Bueno Y consumir resina Que eso de momento no Tenemos alguna tirada De gachapon Por aquí En el nivel diez Vale Creo que tenía Para una tirada ¿No? Tengo para una Pues La última tirada Y lo vamos a ir dejando Por aquí A ver si hay suerte Y toca algo No No ha habido suerte En ninguna De las tiradas Pero bueno No pasa nada Porque si no hay suerte Ahora La suerte Estará luego O sea A la décima tirada Me Me toca algo Lo que pasa Que no sé Cuántas tiradas Llevo Porque tarda Esto en Actualizarse Esto tarda En actualizarse Un poquito Pero bueno Lo mismo Para la siguiente Tirada O para la siguiente Ya me toca Algo bueno Vale Pues vamos a dejarlo Aquí No he hecho Mucho La verdad He hecho Las misiones Diarias Y ver un poco Los desafíos Del nuevo Y tal Pero ya está No he hecho Gran cosa más Para la siguiente Intentaré hacer Alguna misión Para ir avanzando Porque necesito Moras Necesito ir quitándome Misiones del medio Y poco más Gente Nos vemos en el próximo